Hoy día vamos a hacer algo que nos has pedido hace mucho tiempo. Para muchos de nosotros controlar la ansiedad es bastante difícil, especialmente si estás en una dieta. Realmente cuando comienzas algún tipo de dieta, ya sea una dieta buena o una dieta mala, vas a sentir algo de ansiedad porque estás comenzando algo nuevo por un lado y por el otro también está la parte fisiológica porque estás probablemente eliminando algunas cosas que antes te subían mucho la glucosa y momentáneamente te dan energía, pero al momento que las remueves, hasta que tu cuerpo se adapte, baja esa energía. Y por eso hoy día te queremos enseñar un batido para dieta cetogénica porque te ayuda a calmar esa ansiedad y te vamos a probar que eso es totalmente cierto, como siempre leyéndote unos estudios sumamente interesantes que tienes que saber. El ingrediente principal de este batido ha sido analizado en muchos estudios y el estudio que vamos a analizar en este momento habla sobre el efecto que produce en la ansiedad, el estrés y el estado de ánimo. Bueno, el estudio se asignó al azar por edad, sexo, puntuación del rasgo de ansiedad y siguió un diseño abierto paralelo. Se evaluaron tres productos de prueba, chocolate negro, un bocadillo de chocolate con leche y galletas con queso, que fue el control. Todos estos difieren en su composición, propiedades sensoriales y presentación. Los cambios en la ansiedad, las emociones y los estados energéticos autoinformados se evaluaron como una función de comer los bocadillos justo después del consumo y hasta una hora después. El diseño de la exposición repetida durante un periodo de dos semanas permitió la investigación de los efectos acumulativos potenciales del consumo regular de los productos alimenticios. La merienda de chocolate con leche resultó en la disminución de la ansiedad en los sujetos con rasgos de ansiedad alta, mientras que el chocolate oscuro y el queso y las galletas, respectivamente, mejoraron el nivel de ansiedad y el estado energético de los participantes con rasgos de ansiedad baja. Los efectos del estado de ánimo no se modificaron con la exposición repetida y la magnitud del cambio fue similar en cada día de prueba, lo que ilustra la repetibilidad de los efectos del alimento en las medidas subjetivas del bienestar posprandial. Bueno, ¿a qué conclusión llegamos entonces con esto? Ya, mira, la conclusión es que el cacao te va a ayudar a aportar grandes beneficios y en estas personas ayudó a normalizar su estrés, a controlar la ansiedad y aporta más energía. Ahora, probablemente te estás preguntando o te estás diciendo, pero bueno, las galletas con queso también hicieron eso. Pero el tema es que las galletas con queso, esas tienen azúcar, tienen harina, obviamente no te benefician. Pero el chocolate, en el contexto que lo vamos a utilizar en esta receta, con los otros ingredientes, no te va a engordar, tiene esos efectos para control de estrés, así es que he solucionado el problema de la ansiedad con este batido. Te voy a contar algo que te va a servir muchísimo. Yo sé que quieres cambiar tu estilo de vida y que te gusta comer rico también. Y para eso, las recetas que nosotros hacemos son fantásticas. El tema es que muchos de ustedes solamente tienen poco tiempo para ver videos y me han pedido que hagamos videos bien cortos de recetas, como los que tenemos en la zona VIP. Y por eso, decidimos abrir un canal específicamente con recetas cortitas. Es decir, va a ser un canal recetario. Un minuto, un minuto y medio para que puedas ver todas las recetas riquísimas, saludables y muy fáciles de preparar además. Para ver los videos que ya tenemos, solo tienes que hacer clic en el link en la descripción. Nos vemos allá. Ahora sí, el primer ingrediente es la leche de coco. Ya, leche de coco. Ahí tenemos 8 onzas de leche de coco. El siguiente ingrediente es cacao sin azúcar. Realmente, este es el componente principal que hace que te liberen endorfinas y que te ayuda a controlar el estrés. Una cucharada de cacao en polvo sin azúcar. El siguiente ingrediente es una pelea de que no quería colocarlo, Adrián, pero yo insistí, insistí hasta que lo colocamos. ¿Y para qué lo quieres colocar? Porque me gusta. La verdad sí. O sea, ya tenemos el ingrediente que te va a ayudar para la ansiedad. Es que esto también podría ayudarte, porque como te controla el nivel de glucosa, no vas a tener un bajón de azúcar. Ya. Ahora vamos con las bases grasas, porque si no, no fuera cetogénico. Aquí tenemos crema de leche. Aquí hay dos cucharadas de crema de leche. Por cierto, para saber la cantidad de los ingredientes que tienes que utilizar tú, ya sabes, anda a tu plan nutricional para que puedas ver las cantidades. Y si no tienes uno aún, anda a adrianyepes.com y descarga el programa adecuado para ti. Bueno, como estamos con las grasas, vamos a colocar mantequilla de maní, sabor a chocolate de Planeta Fit. Ahí estamos todo con chocolate. Así. Bueno, esto es básicamente, si no lo encuentran en su país, porque no lo he visto en todos los países, mantequilla de maní con stevia y cacao. Básicamente eso es lo que es. Cuando lo mezclas, el sabor de esto es riquísimo. Así que vamos a colocar dos cucharadas de mantequilla de maní, sabor a chocolate. Y está que se me hace agua en la boca. Bueno, y ahora sí, el último ingrediente. Cacao nips. ¿Qué son los cacao nips? Son pequeños trozos de cacao puro. Aquí vamos a colocar una cucharada que nos van a dar una textura fantástica al batido. Para endulzar. Ah, bueno, y nos falta uno, pues no, para endulzar. Porque si te tomas esto, sí. A lo mejor sabe un poco bien con la mantequilla de maní de chocolate, pero le va a faltar dulce. Entonces, para endulzar, vamos a utilizar aquí eritritol. Para cambiarlo un poco. Siempre usamos stevia, ¿no? Pero eritritol es súper buena opción. Mézclalo y luego le ponemos hielo. Ahora sí, el hielo. Dios, ¿cuántas veces usas esto? ¿Sabes que la gente anda diciendo que tú y yo estamos locos? ¿Locos? ¿Por qué? Y te lo decían así. Chaparrón y Lucas. Chaparrón y Lucas. Huele rico. ¿Se ve más chocolatoso? Sí. Oye, ¿por qué el tuyo se ve más chocolatoso que el mío? Porque yo le puse mi proteína en polvo. Yo vine a entrenar. Sí, sí. Entrenar la lengua. Ahora sí. Para los que no saben, yo entreno en las mañanas y no pude tomarme mi proteína. Entonces aquí le agregué mi proteína. Por eso se ve más oscuro que el de Adrián. Quedó súper cremoso. Sientes cómo te va a saciar. Y una energía. Rápido. Bastante energía realmente. Y el tuyo con proteína y tal. Está riquísimo. ¿Quieres probar? No, déjame. Y bueno, ya sabes, si tienes ansiedad, ya sea ansiedad en general o ansiedad por comer, especialmente a la media tarde. Muchos de nuestros clientes y pacientes a la media tarde nos dicen, me da una ansiedad por comer, tómate este batido y solucionado el problema. Si es ansiedad general, que yo tuve, pero sí, una ansiedad terrible después del COVID, me diagnosticaron con síndrome de ansiedad generalizada, en el que básicamente no está pasando nada, pero te sientes mal, te sientes, nunca estás tranquilo, a pesar de que todo puede estar tranquilo alrededor tuyo. Y lo que más me ayudó a salir de eso fue dejar de tratar de solucionar el problema con tanto ímpetu. No sé cómo eres tú, pero por lo general las personas que son ansiosas tienden a ponerse mucha carga sobre ellos mismos y a tratar de hacer y solucionar todo ahí. No dejamos que las cosas fluyan por sí mismas, sino que tratamos de controlar todo. Y muchos años de yo ser así y tener buenos resultados de ser así, simplemente reforzaron ese comportamiento hasta que me topé con esta situación. Y tuve que aprender a través de meditación, básicamente fue lo que más me ayudó, a controlar eso, a dejar que las cosas fluyan. Y mi nivel de ansiedad y mi nivel de estrés empezó a disminuirse. Eso es una de las principales cosas. Ahora, a forma de suplementos que puedas tomar, ashwagandha, puedes tomar magnesio, es súper efectivo. Si vas a tomar magnesio, el mejor para ese tipo de casos es glicinato de magnesio, hay otros suplementos bastante poderosos como gaba o se me fue el nombre este de aquí, gaba o es un aminoácido L, se me fue el nombre, se me fue el nombre, pero fue uno que yo también probé con gaba y magnesio me fue muchísimo mejor. De ahí si es ansiedad por comer. Ok, en la ansiedad por comer, tú puedes tomarte agua con vinagre de manzana y limón, es súper efectivo para calmar esas ganas por comer. Puedes tomarte un batido de colágeno con fresas, súper efectivo, te sacía mucho, justamente Marta nos contó que lo toma. También toma el vinagre, ¿no? Y bebidas con cacao suelen ayudar bastante, empiezas a producir endorfinas y eso te calma. Y bueno, fanáticos del fitness, esto estaba riquísimo. Ya sabes, si quieres aprender a preparar más recetas como este, que incluyen su valor nutricional, puedes descargar mi libro YoFit desde reanyepes.com, te dejo el link en la descripción. No olvides suscribirte al canal. Activar notificaciones. Y nos vemos en un próximo video. No olvides suscribirte al canal.